Ok, como no he subido casi nada de Starbusters, voy a mostrar las mejores skins que tengo de aquí. Así que, comencemos. Bueno, comenzamos con esta de Larry Larry, porque esta creo que es la única que tienen, o ya le pusieron otra? Bueno, es la única que tienen, pero está bonita. Y creo que fue la primera que compré. Y está esta de Barley. Ay, no sé cómo se llama, pero está esta que sí me gusta. Y está este que los básicos le cambian porque tira confeti y me gusta también. Está bonito. Bueno, Dead Guard no es la mejor que tengo, pero me gusta. Porque es la mejor que tengo yo. Porque no es la mejor. Porque están todas estas. Pero. Pero.